Bienvenidos a este curso de gestión de máquinas virtuales en Azure. Soy Marco Orbalan, fundador y CEO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT, Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder realizar este curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener una conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que vamos a cubrir en este curso es el siguiente. Para empezar hablaremos sobre la planificación que tenemos que realizar a la hora de crearnos nuestras máquinas virtuales. Es necesario hacer una planificación exhaustiva de para qué vamos a necesitar las máquinas virtuales, qué recursos van a tener que tener estas máquinas virtuales para poder crear las máquinas lo más ajustadas posible a los requisitos que nosotros tenemos. A partir de aquí hablaremos sobre la creación de las máquinas virtuales. Veremos opciones que tenemos para poder crear máquinas virtuales y para poder configurar estas máquinas virtuales. Hablaremos del concepto de disponibilidad de una máquina virtual y veremos qué opciones tenemos para poder mejorar la disponibilidad de nuestras máquinas virtuales. Y por último explicaremos lo que son las extensiones de las máquinas virtuales, la capacidad que nosotros tenemos de poder lanzar scripts de configuración sobre nuestras máquinas virtuales para conseguir que todas estén configuradas de la misma manera y con menos esfuerzo por nuestra parte. Los objetivos que pretendemos cubrir con este curso son los siguientes. Tenemos que aprender a planificar de forma efectiva la implementación de nuestras máquinas virtuales. Tenemos que saber crear las máquinas virtuales desde las diferentes herramientas que nos proporciona Azure. Tenemos que ver y configurar qué opciones de disponibilidad puede tener nuestra máquina virtual. Aprenderemos a crear y a configurar un conjunto de escalabilidad. Y por último utilizaremos las extensiones de las máquinas virtuales para hacer configuraciones más avanzadas, más uniformes y con menos tiempo. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!